¡Hola! Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Resulta que, como todos sabéis, si seguís mis últimos programas, pues ha habido una declaración jurada en el Congreso de los Estados Unidos con tres exmilitares exponiendo que el gobierno tiene tanto trozos de ovnis, UAPs, tal y como lo llaman ahora, como entidades biológicas extraterrestres en su poder. Muy bien, todo eso se ha sabido porque ellos lo han querido decir, pero si fuera por parte del gobierno de la inteligencia del país norteamericano, pues por supuesto no se habría sabido. La pregunta clave es si habrá más testigos que sigan su camino, si hay más casos y dónde. Bueno, me voy a centrar en mi país. Vaya, sería posible que eso ocurriese. ¿Por qué está tan cogido el fenómeno ovni como para que nadie, absolutamente nadie, ni controladores aéreos, ni azafatas, ni militares, ni exmilitares, nadie hable sobre el tema? Bueno, os voy a contar algo. Resulta que en el año 2016 el Ministerio de Defensa de mi país, España, pues desclasificó más de 1.900 páginas de unos expedientes llamados IG-40. Muy bien, era una instrucción general redactada por el ejército en el año 1992 para elaborar expedientes sobre avistamientos civiles, es decir, nuestros, de ovnis. Muy bien, un cuestionario que se componía de 29 páginas, es decir, todo esto estaba completamente estructurado y bien organizado. Con 17 preguntas, unas 17 preguntas que me encantaría saber cuáles eran, que se le harían al testigo por parte de los militares cuando hubiesen visto y tuviesen clarísimo que hubiesen observado un objeto volador no identificado. Claro, el ejército no se desplaza a un sitio y no realiza una encuesta de este tipo si no tiene claro algo de antemano, es decir, si ellos no supiesen que hubiese pasado algo. Muy bien, les interesaría por supuesto algo de los testigos presenciales para completar la información, la información para dárselo a quién. Esa es otra de las grandes preguntas de este programa, pero hay más, porque ¿qué se desclasificó en todo aquello? Bueno, pues esto, el registro se realizó desde 1992, pero no se ha publicado ningún avistamiento posterior al año 95, desde hace casi más de 30 años. ¿Qué pasa? Es que tuvieron nuevas directrices, nuevos documentos de un total y absoluto silencio a este respecto. Curioso todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces, en esta desclasificación del año 2016, resulta que el Ministerio de Defensa publicó por aquel entonces 80 informes de supuestos avistamientos OVNI entre 1962 y 1995. Bueno, siendo el primero en Murcia en el año 62 y siendo otro, uno que es famosísimo, de Morón de la Frontera en Sevilla en el año 95. Y a partir de ese momento, el Ministerio de Defensa no ha dicho ni mu, no ha dicho nada. ¿Por qué? ¿Quién les dijo que tenían que hacer otras cosas? ¿Venía aquello por parte del gobierno que gobierna al gobierno que gobierna al gobierno de los Estados Unidos? ¿Son esos grupos Illuminati que no tengo ninguna duda de que conocen este tema a conciencia? Bueno, el tema es que según la relación de casos de avistamientos de fenómenos extraños, pues resulta que ha habido, vamos, de todo, ¿no? En tierra, en mar, en el aire, incluso desde un avión, ¿no? Como el caso del 9 de septiembre del año 78 sobre el mar Mediterráneo a unos 140 kilómetros de la ciudad de Barcelona. Increíble, ¿no? Y la prensa no dijo nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni uno solo de estos avistamientos se le dio algo de, bueno, pues, de cuerda de decir, bueno, ¿y qué ha pasado? Y más, más información, señores. Todo esto está completamente controlado. Estamos hablando de ciudades variopintas, desde el archipiélago de las Canarias, en el océano Atlántico, hasta, bueno, pues, Madrid, Algeciras, Valencia, Lleida, de todo. Ciudades del interior, del exterior, de todo. El fenómeno OVNI está completamente descontrolado. Hablamos de puntos rurales, de puntos urbanos, y esto ya ha pasado en Estados Unidos, como las luces de Fénix. Estamos hablando de un fenómeno tan variado como, además, lo que se llega a ver, ¿no? Peonzas luminosas, trazos extraños, círculos luminosos, como los que aparecen en los círculos de las cosechas, haciéndolos en menos de 5 segundos. Incluso platillos volantes, los famosos platillos volantes ridiculizados hasta el máximo. Todo. Todo lo que os podáis imaginar, ahí estaba. Y, claro, pues, la gran pregunta, ¿cuál es la postura del Ejército del Aire al respecto en el año 2023? Vamos a ver, ¿no? Bueno, pues, los expedientes descasificados entre el año 62 y 95 se pararon ahí. Y a partir de ahí, pues, no ha habido nada. El Ejército y el Ministerio de Defensa han estado recopilando casos, pero no los han querido desclasificar por qué y quién ha dado la orden. A mí me encantaría saberlo. Pero es que resulta que estos expedientes son confidenciales. Expedientes IG-40. Y no pueden ser conocidos de forma pública. ¿Por qué? Si es algo como las abducciones que yo tengo en mi correo electrónico, cada 2x3 de personas que no quieren saber nada de este tema, es algo peligroso para la población. Debería de saberse. Una cuestión de salud pública, si queréis llamarlo así. No, no, pues, no pueden ser conocidos de forma pública. ¿Por qué? El sistema económico se va al traste, como he dicho tantas veces. Bueno, resulta que la normativa del Ejército del Aire que regula este tratamiento de los casos OVNI es la Instrucción General 40-5. Son normas a seguir tras la notificación de avistamientos de fenómenos extraños en el Espacio Aéreo Nacional Español. Y establece unas normas clarísimas relativas a la recepción de información. ¿Habrá cambiado ese documento que se le pasaba a los testigos? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque es confidencial. Y claro, a mí me gustaría saber quién hace el tratamiento de confidencial aquí. si es algo que es mundial, como siempre he dicho, o si es algo que es nacional y que va a Europa y que tiene que ver con Rusia y con China y que realmente, pues finalmente, la sección de inteligencia del Bando Aéreo de Combate, el MACOM, ¿no? Así son sus siglas, si las queréis buscar por internet, pues finalmente son ellos los que deciden desclasificarlo o no. Lo que sea. Lo que se haya visto. Cualquier foto, cualquier vídeo, cualquier testimonio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos dependiendo nosotros, nuestra defensa, de unos señores que están en una posición de poder, pero en otro país? ¿Tanto es su poder? Su naturaleza, desde luego, pues sin ninguna duda es polémica. Pero se ha conseguido destrozar tanto al fenómeno OVNI a nivel de risas entre la población o a nivel de no seguimiento en los medios de comunicación que el MACOM lo tiene fácil. Solo tiene que notificarlo a Europa o a Estados Unidos de lo que ha pasado, ellos compararlo y a partir de ahí, realizar todo tipo de amenazas y todo tipo de vejaciones a los posibles testigos que quieran o deseen decir algo sobre lo que han visto. Y por supuesto, pues la gente se lo piensa. Nadie habla. Nadie. Porque están amenazados ellos y sus familias. Y claro, es muy curioso porque es que son frases que son tremendas, ¿no? Esto no puede ser desclasificado y no puede ser conocido por la opinión pública. ¿Por qué tan peligroso es? Su sistema económico es suyo porque nosotros, la mayoría, somos unos muertos de hambre. Somos pobres. Entonces, dependemos de los bancos. ¿Tan poderoso es? Su afán de seguir y seguir y seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro de su imperio monopólico económico y que depende claramente de que no se sepa la verdad sobre el fenómeno ovni. Es tremendo porque hablamos de que entonces, sí, estamos en un mundo completamente globalizado. Al menos en el tema ufológico. En el año 95 se dejaron de exponer desclasificaciones en mi país. ¿Por qué? Y si un... Bueno, hubo un... Ya os digo, un... Una persona particular que lo pidió se le dijo que no iba a ser conocido por la opinión pública. La pregunta es ¿Por qué tan peligroso es? Todo se iría al traste pero vamos a ver si ya estamos hechos polvo. Si la gente en África muere sin parar niños muertos y sin agua. Nosotros no podemos pagar las facturas. Dependemos de los bancos y de sus hipotecas. ¿Tanto es su poder? Pues sí. Y de hecho se va haciendo poquito a poquito sin que nos demos cuenta. Y sí, efectivamente se van dando nuevas directrices porque el mundo cambia. En el año 95 se mejoró la informática. Había que mejorar todo lo que era el sistema informático de lo que era una posible desclasificación. Básicamente coger todo lo que había anteriormente incluso todo lo de Roswell y dejarlo perfectamente ordenado y clasificado también por países. Y todo esto informatizado de forma tan ultra secreta que nadie jamás pudiese piratearlo. Hasta ahí llega su poder y nosotros por muchas peticiones que podamos hacer no podremos saber jamás la verdad porque son ellos los que disponen de un poder ilimitado a este respecto. pero siempre hay algo que falla o ellos que se presenten o una frase nada es perfecto. nada más señoras y señores diputados espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós chau